Sí, porque peor es imposible, con lo cual solamente pudiera mejor. Con optimismo irónico asume el propietario del grupo Trocadero las perspectivas de cara a la temporada alta después de que el temporal haya destruido totalmente uno de sus establecimientos, el Trocadero Playa, en la zona de Casablanca. No podrá abrir en Semana Santa, tendrá que invertir más de un millón de euros en volverlo a poner a punto y confía en que sea posible ya de cara al verano. Al interior hay arena y agua y por fuera se ha quedado la estructura, como veis ahí, muy dañada y habrá que intentar, me imagino que se va a hacerlo en Telo Nuevo otra vez, después de 27 años que llevaba, empezar de cero otra vez. Junto al Trocadero Playa hay otros chiringuitos como el laurel en Alicate que también se han visto muy dañados. Otros establecimientos del sector se sienten incluso afortunados porque los perjuicios han sido leves, aunque todos sufren las consecuencias del deterioro de las playas. Nosotros hemos hecho una inversión este año de 8.000 euros por poner los sombreros nuevos y la primera y la segunda fase que hemos puesto, pues si no fuera por mis empleados, se lo hubiera llevado todas las sombrillas, 8.000 euros en el agua. Pero vamos, lo que es la marea, sí, cuando la vimos tuvimos un poco de miedo porque no sabíamos cómo iba a acabar eso. La hamaca no la hemos podido poner porque, como puedo observar, todos son piedras y entonces nos afecta un poquito. Esperemos que en estos días podamos limpiar un poco y poner por lo menos alguna hamaca para darle servicio a algunos clientes que lo puedan demandar. La pandemia, los continuos temporales desde noviembre y el mal tiempo no le han puesto las cosas nada fáciles al sector de los chiringuitos que pide a las administraciones más ayudas y atención a las playas. Este día en la playa lo que necesita son muchas ayudas porque no podemos seguir así. Tenemos empleados que no los podemos echar porque luego en verano los necesitamos. Entonces, entre sueldos y mal tiempo y que no hay gente, pues lo estamos pasando bastante mal. Un poquito más cuidado la playa que es, al fin y al cabo, el medio de vida que tenemos muchas personas de las que vivimos aquí. Aunque con incertidumbre y lamentando que las playas no puedan estar en el estado deseado, el sector de los chiringuitos mira la temporada alta con optimismo. Que podamos tener una buena temporada para poder sorbentar el invierno otra vez. Y seguiremos luchando que ahora viene la época verdaderamente buena nuestra a partir de Semana Santa.